Pero parece que esta vez, tú eres al que, a quien estamos viendo como marioneta. Oye, oye Michael, un poco de por favor, después de la presentación tan buena, de esta manera me tratas, nos conocemos hace mucho tiempo, además. ¿Qué show has estado mirando, hombre? Yo he estado pidiendo a Shinsuke Nakamura una revancha por semanas. Y finalmente, él me la dio, panita. Seth, con toda seriedad, ¿qué estás haciendo? Digo, tú has logrado todo en tu carrera. Eres sin duda alguien que va directo al Salón de la Fama. Nunca has estado en un combate de último hombre en pie, pero ¿tú entiendes qué es lo que va a pasar el sábado? Este es uno de los combates más brutales en la historia de WWE. Todo puede ser utilizado como un arma. Solo hay una regla. Y esa regla es que tienes que darle una paliza a tu oponente tan malamente que no pueda responder a un conteo de días. Y eso podría ser tú. Ahora, escucha, está muy bien documentado. Tu espalda está muy, muy, muy mal. Tú podrías estar a días de distancia de que termine tu carrera, de que tu sustento, tu modo de vida desaparezca. Así que la pregunta que tengo para ti es ¿por qué? ¿Por qué te estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué demonios? Michael, voy a ser honesto contigo. Realmente no sé cómo decirlo en palabras, hombre. Déjame hacerte una pregunta rapidito. ¿Cuántos años tú has estado sentado en esa silla de comentarios? Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis años. ¿Y cuántos shows tú has faltado? Dos. Has faltado dos shows en veintiséis años. Así que tú lo entiendes, hombre. Estás adicto a esto. Es compulsivo, lo necesitas. Y más importante, lo amas. Eso es lo que es para mí también en el ring, Michael. Eso es lo que es para mí estando frente a esta gente. Canten mi canción, Michael. Eso es lo que quiero, lo necesito. Amo eso. Tengo el honor, tengo una responsabilidad, tengo una responsabilidad. Repito, un deber. Para mí, hombre, este ring me ha dado todo. Ha puesto techo en mi cabeza, comida en mi mesa. Así conocí a mi esposa. Es la razón por la que tengo una hermosa nena. Y cuando eres campeón mundial pesado, toda esa responsabilidad, hombre, se amplifica. No solo que tienes que ser un ejemplo más grande, ahora tienes que ser el cambio. Y esa responsabilidad, sí, me lleva directamente a Fastlane y este podría ser mi último viaje. Mi espalda está dañada y no puedo hacerlo más. Eso no importa tanto porque lo que importa es que lo dejé absolutamente todo en el ring. Porque luego habré llenado, cumplido con mi responsabilidad, entonces sería un hombre honorable, entonces yo sería un ejemplo para mi hija. Así que tú quieres una razón, Michael. Es lo mejor que puedo hacer. No son palabras. Es simplemente una sensación, un sentimiento. Y te voy a decir que se siente correcto. Se siente bien. Seth Rollins. Seth Rollins. Estoy cansado de escuchar tu basura. Nadie cree en ti ya. Que si planeé esto perfectamente. O tú. ¿Es tu lesión en la espalda una mentira para obtener simpatía? Todos sabemos lo que estás haciendo. ¿Quieres que él darle pena al mundo? Yo no creo que él busca lástima. Ese no es Seth Rollins. Dios mío, pero si estaba en la pantalla de Titanic. Todavía ha sido un plan. Otra, otra, otra movida en el juego de Nakamura. Otra clarta que jugó a la perfección en este juego de barajas. A la espalda, Kinshasa. Y mira todavía. Sigue en la pantalla Titanic hablando. Nos engañó a todos. Y está contando. Y está contando. ¡Claro! Está contando. ¡Diez! Si la cuenta llega a diez, si no se pone de pie. Habrá perdido el título mundial pesado. ¡Seven! Además con la lesión que tiene en la espalda. Dios mío, no, 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 ahí no, ahí no. La espalda ya bastante malograda del campeón. Puede perderlo todo. Puede perderlo absolutamente todo este sábado en Fastlane. Mira, este hombre acaba de hablar del corazón. Seth Ricky Rollins nos dijo, ¿a qué conocí a mi esposa? Gracias a esto tengo a mi hija. Pero de ahí a que lo destroce de esta manera. Último hombre en pie, pero Nakamura lo ha dicho. No vas a salir caminando y no vas a volver a caminar. Pero lo que estamos viendo amplifica, usando la palabra de Seth Ricky Rollins, lo que puede llevar para el combate. ¡Seven! La espalda más herida. ¡Seven! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Seven! ¡Seven! ¡Quédate ahí, Seth! ¡Quédate ahí, Seth! ¡Seth, no lo vuelvas a intentar! ¡No, Seth! ¡No, no, no! Amigos, y ese es el orgullo de Seth Rollins. No le permite quedarse tendido ni siquiera esta noche. Imagínate lo que va a hacer en Fastlane. Pero esto... ¡No, no, 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 no! ¡No, Seth! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto no se puede poner aún peor. No puede tener la espalda bien, Marcelo. Sí, sí, sí. Se puede poner peor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y se puede poner peor. Y se lo acaba de decir Michael Cole para comenzar la entrevista. Tú siempre has sido el titiritero. Ahora tú eres el titire. ¡Oh! Es Nakamura quien mueve las cuerdas. Es Nakamura quien destamina todo en esta lucha por el título mundial. Es lo que ha hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Mucho le costó a Seth Vicky Wallis volver a ser campeón mundial. Pero mucho le ha costado tratar de mantenerse en pie ante Uchisuke y Nakamura. que absolutamente tiene todo de su lado para salir de victorioso este sábado. Y esto pasa este sábado. Y es exactamente la imagen que veremos. Es el cis que Nakamura más cruel, más diabólico que hayamos visto jamás jugando con la psiquis y con el cuerpo del campeón o actual campeón mundial pesado, Seth Frankie Rawlings, a quien les ver un problemón en Fastlane. Es un hombre con una misión clara. Y definitivamente no hay nada mejor que poner todas las fichas, todas las cartas sobre la mesa